Nuestra ave nacional es fuerte y rápida La nuestra es aún más fuerte y más rápida No más mira a este peinado papá Ay, cómo olvidarse de esos que viven a dos cuadras de la escuela y llegan 30 minutos tarde Disculpe la tardanza profesor, puedo pasar Y dime suscriptor, ¿cuál es tu Kuguki favorito del anime? Dímelo en la caja de comentarios Solo mírame, ya lo verás, yo voy a eclipsarte por completo ¿Te das cuenta de que puedo simplemente nunca desplegarte de nuevo y no volverte a ver jamás? Wow, muchas gracias Santa, siempre quise este juguete de niño, definitivamente eres el mejor ¿Tú crees? No te dieron el juguete de niño, creciste con esa tristeza y frustración en tu corazón Y ahora te lo dan cuando no puedes realmente disfrutarlo Te voy a romper bien el orto Adoro los finales felices Mira muy bien mocoso, o se lo haces a ella o me lo haces a mí Puta, qué ofertón Voy a mezclarme con esta mujer para fortalecer los lazos de nuestras culturas Combatir la barbarie y expandir la civilización latina Voy a mezclarme con esta mujer para fortalecer los lazos de nuestras culturas Combatir el paganismo y nuestros enemigos comunes Voy a mezclarme con esta mujer para fortalecer los lazos de nuestras culturas Combatir el racismo y un enemigo común en mi familia, la pobreza Voy a mezclarme con esta mujer para fortalecer los lazos de nuestras culturas Combatir un enemigo común como el caos Y traer de nuevo la prosperidad a nuestros juegos Y dime suscriptores como les fue la navidad del 2022 Dímelo en la caja de comentarios y te regalamos esta gata Chaque Mate Con esta de nuevo volví a ser derrotado Se me hace raro, no soy muy buena en este juego Y tu eras ganador de torneos el año pasado Honestamente, no se si lo hace por accidente o es a propósito Si chuchas así de grande es Peter Imagina poder cargar los juegos rápidamente Con gráficos a 2K o 4K y a 120 FPS Todo lo que siempre soñaste Solo tienes que firmar aquí Y pagar tu esboz al doble del precio en abonos por 2 años Saben, a pesar de todo estoy emocionado con la llegada del nuevo año Es decir, que tanto puede esto empeorar Que empiece el juego Acá entre nos, que suculenta chuleta Oh por Dios, es un bolo Fíjate en lo suave y borroso que eres Ven aquí, te daré un buen abrazo Espera, no te vayas Solo quería darte una pequeña palmadita Voló, es un Pokémon que anhela estabilidad Si siente algún conflicto, se alejará rodando Espera, si anhela estabilidad Entonces porque está evitando Espera un minuto Me está llamando inestable, voló Vuelve aquí, te mostraré que es estabilidad ¡Vuelve para acá, carajo! Tamaño del gato, versión 1 Científicos de computadores Este computador alienígena tiene una arquitectura totalmente extraña a la nuestra Hay mucho que podemos apretar Ingeniero de computadores Listo, logre que esta cosa pudiera correr el dumpo El ritual que se conoce como el acto consiste en que un hombre lo haga con una chica Entonces ambos recibirán una bonificación Si el hombre termina dentro, ambos recibirán un aumento permanente Alguna desea participar Déjeme participar, por favor Sí, quiero intentarlo Claro, lo haré Por supuesto que sí Si me da un poder para poder matar a los goblins Aceptaré ¡Que estoy dispuesto a aceptar! El sujeto que se vio estos animes Y el otro sujeto que se equivocó y vio estos otros animes Si hablo afuera de turno, hay tabla A mí me gusta mi compito ¡Eso es el mistero! Oye niño que dejará, ya es hora de irnos Sí, ya voy Bueno Gorou, hasta nuestra próxima reunión Gorou, ¿pasa algo? Su excelencia mencionó que parecíamos homosexuales cuando nos dábamos la mano Espera, ¿lo estás diciendo en serio? Me pregunto por qué pensar a eso Entonces él es el hombre araña de este universo Sí, él es una cosita muy linda Bueno, este sujeto era donante de órganos No era donante de ese tipo Pero sí era donante de leche En fin, terminemos con esto No importa cuánto me fuercen los juegos en línea Siempre me termina saliendo un asiático que acaba con todo mi equipo Gracias por llegar a esta parte del vídeo Si quieres apoyarme, suscribirte y activa todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta así como muchos comentarios allá abajo Así son las pibas cuando ven a otra mujer usando la misma ropa que ellas Y así son los pibes cuando ven a otro hombre usando la misma ropa que ellos ¿Por qué me haces esto? Pensé que me amabas Debes recordar esto querida A veces el amor tuyo Nami Y yo te amo mucho Mientras tú estás jugando, alguien hace reír a tu mujer Las mujeres van y vienen, pero las clasificatorias son eternas Sócrates versus Nietzsche Tu vida no vale la pena ser vivida, aunque sea examinada Y tu mamá es tan fea que si mira al abismo, el abismo mira hacia otro lado El claro ganador es Nietzsche Oigan, ¿alguien sabe cómo es que respiramos debajo del agua? Es mejor que nades y no hagas preguntas Pues yo si tengo una buena pregunta ¿Creen que en la siguiente película nos den un buen papel? Señor, ¿me podría dar algo? Tengo un hijo mal dibujado, solo mire su foto ¿Qué prefieres? ¿50 dólares o la fórmula para ser exitoso? Con 50 dólares podría comprar muchas cervezas Mejor ten esto, la fórmula para ser exitoso ¿Y para qué pregunto entonces? Espera, ¿qué mierda? Imagínate haber nacido en Suiza y perderte estos memes mexicanos Y con esto terminamos, el resto es hora libre Fua hombre, estoy súper cansado Un par de pechos hermosos a la vista, sí señor Por favor, no pongas esas voces tontas Es que tu cara estaba gritando eso, pervertido Da igual, ¿qué haces aquí en el lado de los chicos? Estamos en hora libre, puedo ir donde yo quiera Además, ¿acaso no necesitas también practicar tu nado? Nada como un martillo Ay no, no empieces Ay Dios, tú no tienes esperanza Supongo que voy a tener que enseñarte a nadar No gracias, no quiero practicar A eso lo llamo darle a una relación ¿Cuándo será la boda? Tortolitos Nosotros también quisiéramos una amiga de la infancia Ojalá que ustedes exploten Cállense todos ustedes, nosotros no somos así Y tú también Shuma, diles algo Y si por accidente le daban a Rin en la cara, ¿qué hubiesen hecho? Deberíamos saberlo, incluso nuestro pelotazo a su cara Se convertiría en material para el desarrollo de su relación Novio, Dios que estúpido Dios, ella es tan fácil Ya logré terminar el God of War Ragnarok Oye no terminaste muy rápido, lo acabaste en PS4 o en PS5 Lo termine, pero de ver en YouTube Solo quedan las ganas de llorar ¿Elegirías a esta loli? O a esta otra loli O tal vez a esta loli La vida no es más que sueños convertidos en entropía, niños tarados No lo dijo en serio, niños Sí lo dije en serio ¡Se van a morir! ¡Tanta espalto! Pero la deuda estudiantil es real Tenías que saberlo un día, Brayden ¿Cómo olvidaros de Messi cuando regresó a Francia para entrenar con un equipo francés luego de ganarles el Mundial? Cuando me llevan a la casa de mi primito el que presume su PC gamer y sus tres consolas que son de actual generación Ah, pero yo con un USB killer preparado en la mochila Mi corazón tiene pura maldad Vamos, tu voz es siempre tan suave, ni siquiera puedo oírte, ¿sabes? Escuchemos como hablas desde tu diafragma, hazlo Oye Aui, creo que te estás pasando, deberías detenerte Unos momentos después Aui, ¿por qué fuiste tan mala conmigo hoy? Estás muy cerca, y te equivocas, es porque tu voz es la mejor de todas, solo quería que las demás la escuchen ¿Acaso Aui no quiere tenerme solo para ella? Pues, ay cielos, esto me encanta ¿Cómo le haría un buen brrrr de n***a a la profe? ¿Cómo son los ojos en el anime? Ahora veamos cómo son las narices y las bocas en el anime ¿Cómo son otras especies a la hora de escoger a su líder? Yo soy capaz de llevar a nuestra especie a un futuro próspero No, tú nos estás mintiendo ¿Y cómo son los orcos cuando están escogiendo a su líder? Hermano, tú eres dos centímetros más grande, por supuesto que debes ser el líder Os juro de que les daré las más grandes batallas llenas de gloria Detente ahí, ahora sí te atrape sucia ladrona Una semana más tarde Ay no, me atrapaste de nuevo No sé qué te pasa, pero ya ríndete de una vez Otra semana después Por favor señor detective Voy a hacer lo que me pidas No me lleve a la cárcel ¿Cómo es que sigues escapando? Y unos días más tarde Ay no, me metí en tu habitación ¿Qué es lo que me harás, señor detective? Oye, ¿qué es lo que pasa contigo, enferma? ¡Esta perra está loca! A pesar de no haber ocurrido, los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 Se pospusieron para el siguiente año Y solo 64 años después, volvieron a ocurrir los Juegos en Londres ¿Puedes creerlo? Sí, y por eso no tengo amigos Nadie me quiere, todos me odian Si tanto te gusta esa mona china, yo puedo hacerle cosplay de ella Esta es mi compañera de clase, Koyami Miyako Y da la casualidad, que me entere de su secreto Con que los rumores que tiene un Joker Daddy eran reales Mira cómo se toman de la mano Lo malo es que me gustaba un poco Qué sorpresa tan mala Bueno, fingiré que no vi nada Oye tú, ven aquí Tú nos viste, ¿no es así? Yo no vi nada No me mientas en la cara Bueno, sí los vi Pero no le diré a nadie Así que Oye Miyako, ¿es un amigo tuyo? Un momento, ¿por casualidad serás así? Pues sí, ese es mi nombre ¿Cómo es que me conoce? Sucede que mi hija le encanta hablarme de ti Espera, ¿qué? Papá, no le cuentes eso Un momento, es su padre de verdad ¿Qué quieres decir con, de verdad? Pues bueno, verán Ja ja ja, eso es lo que te parecemos Mira, es mi verdadero padre, ¿vale? No hagas caso a los rumores Ella realmente es una niña de papá Por lo que vamos a comprar juntos a menudo Cállate, ahora solo me estás avergonzando Por favor no digas nada en la escuela Si se descubre que sigo comprando con mi papá Me moriría de vergüenza Está bien, claro Aunque creo que los rumores actuales son peores De todos modos ¿Qué fue eso de que hablabas sobre mí? Ah, sobre eso Ella es una gran chica Ahora me gusta más ¿Y qué tal estuvo tu día en la escuela? Un chico callado me dijo que mañana no fuera a clases Menciono que yo le caía bien ¿Sabían que una pequeña actriz japonesa No podía pronunciar el nombre de Guillermo del Todo Por lo cual este le dio permiso para llamarlo Totodo-san? Ah, qué bonito Ah, esa sensación cuando equipas el regalo Que te dan por preordenar el juego A pesar de ser nivel 1 Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!